Rina, así es, en conferencia de prensa a las autoridades del servicio de administración de renta SAR, el señor Marlon Ochoa, titular de la entidad, y el subdirector también, Cristian Duarte. Vamos a escuchar de inmediato esta conferencia de prensa convocada para este día. Es referente a lo que tiene que ver con la ley de justicia tributaria y que Honduras podría ser declarado paraíso fiscal de no aprobarse esta normativa y reformas jurídicas. Vamos a escuchar de inmediato a Marlon Ochoa. Bueno, muchísimas gracias por la cobertura. Como hemos anunciado, el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un comunicado relacionado con la aprobación de la ley de justicia tributaria y la amenaza que se cierne sobre Honduras de que el país sea declarado como paraíso fiscal. Vamos a la lectura que va a estar y después estaremos abiertos a sus consultas. Un informe especial. Comunicado SAR dieciséis dos mil veintitrés. Honduras sería declarada guarida fiscal de no aprobarse ley de justicia. Hacemos el público conocimiento que el gobierno de Honduras ha recibido una comunicación de la Organización para el Desarrollo Económico donde nos que de no aprobarse la ley de justicia tributaria es un informe especial mil veinticuatro. Honduras podría ser formalmente declarada como una fiscal. Tienen la comunicación recibida por OCDE que también estaremos haciendo pública frente a ustedes. Actualmente el país se encuentra bajo una evaluación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE, una calificación no conforme en estas mayores dificultades para acceder a préstamos y donaciones para el desarrollo y sanciones económicas para exportar a mercados como el de la Unión Europea. La dictadura aprobó entre dos mil nueve y dos mil veinti. Estos que permitieron que unas pocas familias ocultaran su riqueza en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos tal como lo evidenciaron las investigaciones denominadas Panamá y Pandora Taper. Este es un informe especial. El nombre de la presidenta Xiomara Castro urgimos a los diputados que aún se oponen a la aprobación de la ley de justicia tributaria a recapacitar. Honduras se encuentra a la cola a nivel mundial en materia de transparencia tributaria. La ley de justicia tributaria evitará que Honduras sea declarado formalmente paraíso fiscal y no permitirá combatir la evasión de las grandes fortunas del país. Los intereses de unos pocos no están por encima del pueblo. Quedamos atentos a sus consultas. Un informe especial. Bien, parte de la conferencia de prensa, el comunicado que el ministro de Eleazar, Marlon Ochoa, ha detallado que podría declararse un paraíso fiscal. Honduras de no aprobarse la ley de justicia tributaria. Y esa razón de eso que insta... Y como usted lo escucha, cientos de televisores participas con tus compras de productos Corona y expert en puntos de ventas autorizados. También a esta hora...